Estamos de regreso en el Noticias, la primera edición, y ahora me da mucho gusto recibir en este estudio, es una parte diferente de toda la estructura que tiene RadioNet, este es el estudio de televisión, y me da mucho gusto recibir a la senadora Graciela Ortiz, quien está con nosotros, para platicar sobre diferentes temas, todos ellos de interés. ¿Qué tal, cómo está, senadora? Muy buenas días, con el gusto de estar aquí con ustedes, y desde luego saludando a los cuarentes, muchas gracias. Muchísimas gracias. Senadora, pues, ¿cómo vio, cuál es el balance que usted saca del informe del presidente Peña Nieto, recién tipo? Bueno, a mí me parece que fue un informe muy realista, en el que se habló de las oportunidades que tiene el país a partir de las grandes reformas estructurales, y también se habló de los retos que México tiene. Me parece que para la segunda mitad de la administración de Enrique Peña Nieto, habremos de ir revisando, atendiendo y visualizando el impacto de las grandes reformas estructurales que, desde luego, nosotros esperamos que aquí en Ciudad Juárez tengan ese impacto benéfico que esperamos en relación a las reformas. A mí me parece que fue un informe realista, que fue un informe conservador, que fue un informe de esperanza, de expectativa, de crecimiento, y que es un informe que nos refleja el trabajo y el compromiso del gobierno de la República. ¿Cómo ve usted la situación del país? Porque, a decir verdad, y a través de redes sociales, nos damos cuenta de que hay voces discordantes, que hay gente que critica lo que se dijo en este informe del presidente. Pero usted, como senadora, usted que está con el pulso en el país, ¿cómo ve la situación? Mire, a mí me parece que la realidad va mucho más allá de coyunturas de orden político, porque estamos en una coyuntura política en la que hay quienes buscan desvirtuar lo que se ha venido haciendo. Revisemos el entorno, por ejemplo, económico. México está creciendo, a diferencia del resto de América Latina, México está creciendo y está creciendo mucho más en esta administración de lo que creció en los tres primeros años de las dos anteriores administraciones. ¿Qué quiere decir? Que vamos en el rumbo correcto. La circunstancia mundial es una circunstancia adversa, ciertamente, y a pesar de eso, México está generando riqueza propia y está generando empleo, y tenemos más de 1.600.000 empleos generados en tres años, lo que significa que hay confianza de los inversionistas, que el crecimiento de la economía, aunque sea todavía un crecimiento tímido, digamos, hay crecimiento, estamos en una condición, yo diría, que de despegue, y eso se traduce en que los mexicanos, por ejemplo, tengamos la menor inflación de los últimos 15 años, y esas son buenas noticias para México, y esas son buenas noticias para los mexicanos, sobre todo, son buenas noticias para los jóvenes que se han venido incorporando a la planta productiva a partir de un país que les ofrece más oportunidades de las que tuvimos en años pasados. ¿Y qué podríamos decirle al ciudadano que dice, lo que pasa es que no lo veo en el bolsillo, que ese es el principal indicador, ¿no?, que puede decir uno, pues si es que sí va muy bien, y todo lo que diga es cierto, ¿no?, porque lo siento en mi bolsillo. ¿Qué le diría usted al ciudadano? Hay indicadores que le reflejan ya la mejoría en algunos rubros. Desde luego no es una mejoría que podamos señalar como generalizada, ni que podamos señalar como de beneficio a todos los mexicanos, pero sí hay indicadores que nos dicen que vamos por el camino adecuado. Uno de ellos es, por ejemplo, el hecho de que no tengamos ya crecimiento ni incrementos en el precio de la gasolina. El otro aspecto positivo es que el costo de la energía eléctrica realmente ha venido disminuyendo, y sobre todo para la empresa, Alejandro, y esto es muy importante. ¿Por qué es importante que las empresas tengan costos menores de energía? Primero, porque las hace más competitivas. Segundo, porque pueden generar más empleos. Tercero, porque les permite competir en condiciones de igualdad. Por ejemplo, aquí que estamos pegados a la frontera con el vaso Texas, y eso significa más empleos y empleos mejor pagados. Hay algunos aspectos que son ya muy palpables, muy concretos, como estos dos que les estoy señalando, que ya hablan de reducción en los costos, y eso es una buena noticia para México. El crecimiento de la economía será paulatino, pero yo vuelvo a insistir en que en este momento México está en una mejor condición de la que estamos en el resto de los países latinoamericanos, y eso significa que el país puede seguir creciendo. Entonces, nos falta paciencia a los ciudadanos para esperar a que esto se consolide, a que eso quise dar resultados más palpables. Lo positivo de esto es que la mejoría ya inició, es una mejoría lenta, gradual, pero ya inició. No estamos estancados, no vamos en retroceso, vamos creciendo gradualmente, y esto en los siguientes años significa que tendremos mejores condiciones que las que hoy tenemos. Lo que significa, y lo que hay que pedirle a la ciudadanía, es esperanza en que las cosas van a mejorar. Senadora, y hablando de la ciudadanía, este video en particular se va a ver, y se está viendo en las redes sociales. En las redes sociales la gente contesta inmediatamente, participa inmediatamente. Por fortuna. Así es, y muchas de las veces se va muy fuerte contra las declaraciones oficiales. Dicen, es que yo no veo nada de eso. ¿Qué comentaría? Yo pediría que vayamos observando con mucho detenimiento en cómo la economía se va mejorando. Hemos pasado por momentos muy duros los mexicanos y estamos un poco escépticos, y tenemos razón en estar escépticos. Pero observemos con detalle cómo se van dando los variables de la economía. Observemos, por ejemplo, que los precios no están creciendo desmedidamente, y eso significa que la inflación está controlada. Observemos, por ejemplo, que la gasolina ya no está subiendo, que la electricidad ha venido disminuyendo de manera gradual, ya no hay crecimiento en ello, y veamos que hay todavía hoy en día más empleo del que había hasta meses anteriores, años anteriores. Yo insisto, las grandes reformas se verán traducidas en el bienestar de los mexicanos cuando tengamos una condición muchísimo mejor de la que tenemos hoy. Pero sí insisto en que ese proceso de mejoría ya inició, es un proceso gradual, ha sido un proceso lento, pero a diferencia de otros países, nosotros estamos creciendo mientras otros países se vieron verdaderamente estancados por la circunstancia mundial. Yo lo que creo es que debemos de tener la expectativa de que las cosas se están mejorando para México, y ahí están los indicadores que nos están señalando esta condición. Senador, usted, ¿cómo ven los cambios recientemente hechos por el presidente con sus gabinetes, tus movimientos? ¿Qué hizo? Bueno, fue una forma del presidente de la República de consolidar su gabinete para sus últimos tres años de gobierno y me parece que la incorporación de personas con una gran experiencia, como es el caso del exgobernador de Querétaro en Zagarpa, nos da la expectativa de que en el campo va a haber mejores condiciones para la producción agroalimentaria del país, el reforzamiento con una figura de tanta experiencia como es José Antonio Mir en Cedesol, nos dice que la política de desarrollo social es una prioridad para el presidente de la República y que no solamente está preocupado por el crecimiento económico, sino también por el desarrollo social equilibrado de las regiones y de los individuos en el país. Me parece que son buenas noticias para México y fortalece mucho la posición del gobierno para los siguientes tres años. Senadora, también aprovechando tengo la oportunidad de platicar con usted, ¿qué opina de las candidaturas independientes, ciudadanos? Creo que son una buena figura, una figura que le da la oportunidad a la sociedad de si los partidos no les ofrecen una expectativa suficiente, puedan optar por una candidatura ciudadana. Serán parte ya normal de lo que es nuestra condición democrática y yo creo que son bienvenidas puesto que le dan más opciones a la ciudadanía para elegir a quien más le convenga de entre la gama que ofrezcan los partidos y tengan los propios candidatos independientes. Y tomando en cuenta eso, los partidos están ya tomando previsiones, están haciendo cambios porque como usted bien lo menciona es una alternativa diferente a la que ofrecen los partidos políticos en general de una estructura. ¿Van a cambiar, van a evolucionar los partidos políticos? Yo espero que sea una elección la que reciban los partidos políticos para que elijan a las mejores mujeres y a los mejores hombres para que abanderen a sus partidos en las distintas posiciones que se van a elegir. El año que entra por ejemplo en Chihuahua vamos a renovar la gubernatura del Estado, los 67 municipios Juárez de manera especial y el Congreso estatal. Y eso obliga a los partidos ante esa competencia que tienen ahora con los independientes a seleccionar a las mejores mujeres a los mejores hombres para que sean sus abanderados para que los postulen a los distintos puestos de elección popular. Lo que ya no pueden los partidos es postular a cualquiera que ellos consideren que no estén dentro de la lógica ciudadana. Es la ciudadanía la que manda hoy y la que está ordenando a partidos y a independientes cuáles son las características que debe tener quien tenga interés en alguna posición de orden político electoral y eso siempre fortalecerá la democracia y fortalecerá las opciones que la sociedad tiene. Entonces usted si cree que vaya a cambiar la manera en que algunos partidos definan a sus candidatos. Debe de ser así. Si no fuese así los partidos estarían condenándose a que la ciudadanía opte por la vía ciudadana y los deje fuera de la posibilidad. Y hablando de eso senadora ¿cuáles son sus aspiraciones? Como usted me dice viene el siguiente año renovación de gobernatura presidencias municipales nuestro estado pues requiere como usted dice de los mejores hombres de los mejores mujeres para llevarlo hacia su grandeza a que sea realmente un estado grande y que eso se vea reflejado en el bienestar de la ciudadanía. Sí, yo he manifestado Alejandro que tengo interés en su momento cuando el partido abra la comunicatoria en participar como aspirante a la gobernatura del estado de Chihuahua a mí me parece que quien llegue a esa condición debe de reunir varios requisitos el primero es tener experiencia no podemos improvisar lo que debe de ser quien maneje este estado este gran estado que tiene un gran potencial lo segundo es conocimiento del estado una persona que realmente conozca el estado sus regiones que les duele donde están sus fortalezas donde están sus debilidades y que sepa muy bien que va a pasar con el estado para los próximos años debe de tener un compromiso que lo lleve a cumplir que la lleve a cumplir con cabalidad aquello que ofrece los ciudadanos ya no quieren promesas quieren resultados y quieren también historias de vida que les garantice que lo que se ofrece se cumple y desde luego una persona que tenga un proyecto muy claro para que el rumbo de Chihuahua no esté en la improvisación sino que se sepa muy bien hacia donde va el estado y cómo se va a atender con quién se va a atender en qué tiempo se va a atender y cómo se van a resolver los grandes problemas del estado y cómo se va a potenciar la posibilidad que el estado tiene con honestidad con rectitud con altura de miras con una historia de vida que nos garantice que quien nos está ofreciendo lo que nos ofrece es una persona congruente es una persona honesta y es una persona que habrá de cumplir lo que la población le exija en su nombre Senadora nuestro México ha cambiado la gente ha cambiado es más exigente por fortuna y como decíamos hace un momento gracias a las redes sociales pues ahora se manifiesta de forma inmediata eso va a provocar también que haya más exigencia de parte de la ciudadanía hacia el gobernante ¿cómo se están preparando los partidos políticos o cómo se prepara Graciela Ortiz para responder a ese reto? Bueno, mire la primera y principalísima preparación es ser una persona congruente he sido una persona de trabajo toda mi vida que ha ido en cada una de las posiciones que me ha tocado ocupar ha ido respondiéndole a esa confianza ciudadana y ahí está la historia de vida y ahí están los resultados y ahí están los hechos que se han atendido en el devenir de mi trabajo administrativo político y ejecutivo y me parece a mí que es una buena forma el tener una ciudad es una buena forma de mejorar en democracia el tener una ciudadanía exigente porque un ciudadano exigente hace mejores gobernantes así es que creo que estamos en una buena etapa para que los gobernantes entiendan entendamos que el mandato es de la ciudadanía y que solamente estamos acatando lo que la ciudadanía nos está pidiendo a través de la representación así es que creo que es una evolución positiva para Ciudad Juárez para Chihuahua para México el que tengamos una sociedad más crítica más exigente eso nos hace y nos obliga a ser mejores Senadora la pregunta también obligada es ¿estamos preparados en Chihuahua para tener una gobernadora? Absolutamente revisemos el mundo y revisemos América Latina revisemos nuestro vecino norteamericano que está a punto de ser gobernado por una mujer que es Hillary Clinton revisemos en América Latina a las mujeres que están dirigiendo países como Argentina con Cristina Kirchner a Cristina Fernando Kirchner en Brasil con Dilma Rousseff en Chile con Michelle Bachelet en Costa Rica que acaba de salir Laura Chinchilla en Europa que estamos viendo que es Angela Merkel la cancillera alemana la que está gobernando Europa me parece que es un tema que está pues ya muy claro y si nosotros revisamos Alejandro a las nuevas generaciones a tu generación y a las generaciones hacia abajo nos vamos a dar cuenta que el tema de género para ellos no es para los jóvenes el tema de género no es parte de su agenda para ellos la igualdad ya existe y tiene muy claro que las capacidades las habilidades las experiencias y las trayectorias no tienen que corresponder a un hombre o a una mujer sino que debemos de reconocer a quien las tenga sea hombre o sea mujer así es que creo que estamos en el momento adecuado para ello Senadora pues me dio mucho gusto platicar con usted esta mañana se nos quedó ahí un tema pendiente pero en otra ocasión seguramente ojalá y espere nos acepte una invitación para que pueda estar con nosotros y platicar sobre los diferentes temas que son interesantes para nuestro auditorio muchísimas gracias al contrario gracias Alejandro y muchas gracias por la oportunidad y vendré cuantas veces me inviten muchísimas gracias vamos a hacer una breve pausa regresamos enseguida esto es Noticias la primera edición ya está